Tú decides 2019 Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Javier Buendía, él es candidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Centro Democrático con quien dialogaremos en los siguientes minutos, pero antes de iniciar queremos presentar un perfil, una reseña de nuestro invitado. Adelante Hoy nos acompaña Javier Buendía, candidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Centro Democrático Es secretario nacional del Frente Somos Ecuador, presidente de la Plataforma Cívica de Quito Somos Ciudadanos presidente del Centro de Observación Ciudadana, expresidente de la Fundación Acción Ciudadana por la Democracia asesor parlamentario, concejal alterno de Quito, asesor del municipio de Quito, productor y director del programa radial Divergencias tiene experiencia como docente y conferencista, entre otras actividades públicas y privadas Saludamos cordialmente a Javier Buendía, bienvenido. Quisiera comenzar Javier con un tema que se hizo viral en los últimos días esta supuesta, este supuesto intento de agresión que Javier Buendía protagonizó en el sector de Poengasí durante una reunión con funcionarios del municipio, en que se ve a Javier Buendía incluso con una silla, con una banca tratando de agredir a un grupo de personas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Muchas gracias, Fernando. En el orden de establecer las cosas en su verdadera medida, debo empezar presentando como lo que es la decencia y la caballerosidad a la comunidad, a la ciudad, a mi equipo de trabajo, a mi familia una excusa por el exceso cometido en el orden de mi conducta el día jueves y empezar por aclarar que fue en las instalaciones de la empresa municipal de agua potable en primer lugar. En segundo lugar, que se produjo en el marco de las acciones que durante tres años hemos desarrollado a nivel comunitario con el sector y el barrio de María Guadalupe que está ubicado en el sector de Poengasí quienes decidieron ponernos en conocimiento en la última visita que les hicimos ahora sí en el margen del tema de la campaña electoral unas semanas antes de que se iba a producir un plantón ese día para definir ya su situación que por 22 años han venido gestionando para poder tener una dotación permanente de agua potable dado que efectivamente no se ha producido ningún tipo de atención por parte de la ciudad a este requerimiento de 719. ¿Pero por qué se dio el incidente, Javier? Desde el momento mismo de la llegada nuestra en el acompañamiento que no constaba en mis actividades de campaña sino que pertenece al margen de cada una de las actuaciones que hemos venido teniendo con este sector comunitario. Ya hubo un ambiente bastante hostilizado en relación a que la relación como la ciudad conoce con el municipio de Quito no es buena de hace cuatro años, diez meses tan es así que se ha iniciado ya el juicio que yo como acusador particular adelanto en contra de la municipalidad y del alcalde metropolitano por delincuencia organizada y asociación ilícita que tiene a dos concejales con grilletes. Entonces desde la misma llegada nuestra ya hubo un ambiente bastante hostilizado los moradores requirieron la presencia del gerente general no se produjo bajaron cuatro funcionarios a darles explicaciones que nuevamente iban a dilatar que la provisión de mayores días en relación a tanqueros y cuestiones total y completamente ajenas a la situación y la realidad de personas que tienen 20 minutos de agua diaria. Finalmente en un minuto determinado yo intento retirarme del lugar me dirijo a los moradores a quienes es impensable que yo pueda agredir y menos a mujeres y en el momento en el que estoy interviniendo de manera airada diciéndoles que voy a presentar inmediatamente una carta al alcalde Rodas para solicitar la destitución del gerente general del EMAP y de esos funcionarios que no estaban atendiendo como era su deber a la comunidad soy interrumpido por el gerente técnico del EMAP y quien se refiere de manera poco comedida y en ese momento yo pierdo los estribos se ve el acto en el que yo intento increparlo de manera mucho más frontal Bueno, también coge una silla y amenaza Y la silla que está al frente porque en ese momento reacciona la comunidad mi equipo en términos de intentar protegerme y lo que intento es buscar paso y además hay una persona que está al frente en el lugar donde está ubicada la silla y procedo a la demanda de levantar aquello porque no está en el orden de mis conductas y puede ser revisada toda mi trayectoria en 20 años que yo entre en este tipo de circunstancias pero si hay que decir que dos cosas fundamentalmente lo primero señalar con toda claridad a la ciudad y a los moradores a mi familia, al equipo reiteradamente las excusas por este exceso pero reiterar que imagínense al grado que tuvimos que llegar para que la tarde de ese mismo día jueves se firme un convenio que en 40 días va a aprovisionar de manera permanente ya 719 familias ese es el grado de descomposición que existe en la ciudad y gracias Fernando por permitirme declararlo Bien, vamos a desarrollar los temas en torno a la campaña electoral y a las propuestas para la ciudad pero vamos a las calles de Quito a recibir la pregunta de un estudiante universitario Los universitarios preguntan ¿Qué plan tendría contra la delincuencia actualmente en los diferentes sectores? Más de la delincuencia ¿Y cómo controlaría el tráfico de flujo de demasiado carro que está habiendo actualmente? Esa es la pregunta Delincuencia y la movilidad De las 32 áreas de gestión que forman parte del modelo de gestión de la estructura municipal 7 serán en nuestra alcaldía el primer día declaradas en emergencia ¿Qué nos permite la declaratoria de emergencia? La jerarquización de recursos la posibilidad de la excepcionalidad de ciertos elementos de la contratación pública ¿Con qué objetivos? En el tema de la movilidad el sistema integrado de transporte público que hemos venido reclamando por 8 años Eso significa preocuparnos del 78% de la población que se traslada en esa modalidad y el 22% que se lo hace en el automóvil en el transporte particular adaptarlo a ello Por eso es que incluso hemos requerido a Rodas que paralice la fase final del metro hasta que el sistema integrado tal y como reza el proyecto original del metro esté totalmente consolidado y se pueda llegar a 2 millones 200 mil viajes de manera ordenada Pero eso de paralizar el metro ¿Le costaría al municipio un gran dinero? No creo que le cueste más que el tema de la ineficacia y la ineficiencia y la que alcanzaríamos el tema de los primeros meses de operación del metro donde se volverá a saturar y tendremos un trole subterráneo Es decir el metro no puede funcionar si es que no tiene los sistemas de alimentadores el sistema paralelo Exacto es colocar una columna vertebral de 2.500 millones en un cuerpo enfermo porque tendremos un viaje de la Magdalena Labrador y viceversa del primer mundo y luego al subir tendremos el mismo caos que hoy Por eso es que las medidas de los corredores adicionales el tema de las siete rutas y frecuencias de carácter transversal no están ejecutadas y están planificadas desde el año 2011 No hay una posibilidad del cumplimiento real de taxis, buses, etc. que está en el estudio del metro Así que la respuesta efectiva de fondo y además de un elemento de planificación para ejecutar un modelo de gestión eficiente es el sistema integrado de transporte público Respecto al tema de seguridad Nosotros hemos hecho una analogía que bajo la lógica del estado de excepción cuando hay un riesgo una situación de riesgo natural me refiero la ciudad instala un comité de operaciones especiales en donde el alcalde preside a toda la institucionalidad pública de todo orden en el que las medidas se arbitran a partir de ese liderazgo Lo mismo hacer en este momento declarar la emergencia declarar un comité de operaciones especiales que el alcalde lidere y establecer en las once modalidades de seguridad especialmente la orden público donde están produciéndose los delitos de qué tipo son y tener una coordinación directa con el gobierno nacional para arbitrar medidas como por ejemplo utilizar los 80 millones que se recaudó por concepto de la tasa de seguridad en la planilla del agua potable para lograr que 1500 efectivos puedan ser trasladados de la policía nacional al control en Quito lo que hay que determinar es en dónde y para prevenir o entrar en una lógica coercitiva de los delitos en qué lugares ¿Qué posición va a tener en caso de llegar a la alcaldía de Quito Javier Buendía en torno a la situación de los buses y de los taxis? Ha habido todo un proceso de regularización por ejemplo de taxis pero no se ha concluido ¿Y qué opina de los sistemas por ejemplo de Uber y Cabify? Quienes hemos sido los denunciantes incluso por el tema de la colocación de grilletes vamos a continuar con el proceso en el juicio para que la administración de justicia llegue a las instancias de justicia justamente que deben proveerse nosotros hemos tenido justamente por el tema del sistema integrado de transporte público una posición muy clara la municipalización del transporte público ¿Cómo se hace eso? Se le propone al consejo que mediante una resolución o podría ser incluso a través de una ordenanza se deje sin efecto el título habilitante de 3619 unidades de buses tipo y algo más de 27 mil unidades de taxi ¿Por qué? Por el incumplimiento a la ley de tránsito y transporte en términos de la calidad del servicio Una vez ubicado el tema de esta deshabilitación inmediatamente lograr que 13 mil taxis y los 3619 sean por materia prestacional contratados por el municipio durante seis meses mientras se concreta el sistema integrado de transporte público y luego todo este proceso ya total y completamente concretado ponerlo en una licitación internacional transparente con participación ciudadana en el Consejo Ciudadano de Gobierno que nosotros crearemos mediante la reforma a la ordenanza 102 porque nosotros de participación ciudadana sabemos 10 años y la operación del metro entonces la operación del sistema integrado con el metro localizado con las rutas transversalizadas de taxis por distritos y otras medidas del sistema integrado concesionarlo por 15 años a través de la modalidad de asociación público privada que veo que algunos hablan sin haber incluso ni siquiera participado del tránsito del debate parlamentario como lo hicimos nosotros como organización de sociedad civil durante el lapso de 15 años eso hace que tengamos y finalmente bajo un solo patrón de movilidad las posibilidades de los cuatro puntos cardinales bajo una sola política tarifaria gracias a javier buen día candidato a la alcaldía de quito por el movimiento centro democrático vamos con javier está listo ya fernando aguirre candidato a la prefectura de la suede adelante javier